Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cultura y Entretenimiento. Hoy les tenemos una gran noticia, porque por primera vez San Gil será sede del Certamen Internacional de Tunas, en el que participarán Tunas de seis países. Ven y aprovecha las ofertas de nuestro aniversario Claro. Lleva tu celular y págalo en 6 o 12 meses sin cuota inicial, activándote nuestros planes con minutos ilimitados. Además, precios especiales para reposición de equipo con tu plan pospago. Visítanos en la carrera 11, número 1204. Somos Datos Móviles en Línea, distribuidor autorizado de Claro. Durante el mes de octubre, del 12 al 15, San Gil será la sede del Certamen Internacional de Tunas que se realizará en Colombia. Este evento por primera vez se realizará en la Perla del Fonse y pretende mostrar la cultura de los países participantes, los cuales son Portugal, México, España, Perú, Puerto Rico y por supuesto Colombia. Este evento se realizará en el marco de la celebración de los 50 años de la tuna javeriana. Estamos aquí para invitarlos para el lanzamiento de nuestro primer certamen internacional de tunas que vamos a hacer en la ciudad de San Gil. Es un certamen que va a ser en honor a los 50 años de la tuna javeriana, un certamen con el cual contamos con la colaboración de distintas entidades acá de la región que nos van a estar acompañando. Vamos a tener la participación de nueve tunas internacionales. Igualmente, claro, van a estar las dos tunas de la Universidad javeriana, las niñas de la tuna femenina, que también son una tuna de más de 45 años de experiencia y nosotros que estamos cumpliendo en este año los primeros 50 años de ejercicio continuo desde 1968. Las tunas son por tradición hermandades universitarias que interpretan diversidad de temas y géneros musicales. Se distinguen por su vestimenta y por el amor a esta cultura. ¿Qué es la tuna? La tuna nace en España a principios del siglo XIII más o menos. Es una tradición que viene del norte de España, de Santiago Compostela. Todos vestimos, nuestros vestimentas incluyen trajes, incluyen capas y pues la beca que es la distintiva de cada uno de los tunos. Aquí es una institución, son hermandades, son fraternidades universitarias. Nacen en las universidades mayoritariamente. Tocamos música tradicional española, colombiana, boleros, bals, pasodobles, llaneras, bambucos. Sergio Erdila Gualdrón es un tuno por excelencia desde hace varios años, sanjileño, y fue el principal gestor y promotor para que este evento de talla internacional pudiera realizarse en San Gil. Tengo el honor de ser el único sanjileño, pues ahora ya mi hijo es novato en la tuna, que también sería sanjileño y ya nos está acompañando. Esta idea de hacer el certamen internacional de tunas, el principal de Colombia, que se va a realizar, el acceso al público en este primer certamen va a ser gratuito, es libre. Siempre la idea es que la gente asiste y conozca las culturas internacionales, tanto con FENALCO como con el Centro Comercial San Gil Plaza, que son los que están haciendo como el esfuerzo más grande. Dábamos que esto había que hacerlo abierto al público, y realmente se logró eso por el apoyo que hemos tenido de los comerciantes y, como les decía, de los patrocinadores principales que les acababa de mencionar. El lugar donde se realizará este evento es el Centro Comercial San Gil Plaza, en el parqueadero. La logística será tipo concierto, techo y asientos para los asistentes. La entrada es totalmente gratis. El evento va a ser el fin de semana feriado del 12 de octubre, va a ser entonces desde el día 13 hasta el 15 de octubre. Digamos que el epicentro central va a ser este centro comercial, el Centro Comercial San Gil Plaza, que nos está acompañando, que es uno de nuestros patrocinadores y auspiciadores. Vamos a tener la participación de nueve tunas totales, son siete internacionales, dos colombianas, que son los que vamos a estar aquí. O sea, vamos a tener, pongámosle un promedio de 20 personas por tunas, vamos a tener más de 180, 200 músicos, 200 personas acá, 200 tunas participando de este evento. Comercial San Gil Plaza ha abierto las puertas para este gran certamen el día domingo, 14 de octubre. A partir de las dos de la tarde en el parqueadero vamos a tener una logística de parte de Sonata Producciones, tipo concierto, vamos a tener una organización muy buena para que las personas que asistan se puedan sentar, van a estar bien ubicados, techo, carpa, la capacidad son aproximadamente para dos mil personas. Recuerde que usted puede asistir a este evento totalmente gratis, que se realizará en el Centro Comercial San Gil Plaza. Así hemos terminado Cultura y Entretenimiento por el día de hoy, nos vemos mañana con más información. ¡Gracias!